La Policía Nacional hace del conocimiento al pueblo de Nicaragua lo siguiente. El día domingo 12 de noviembre a eso de las 5 y 40 de la mañana, en la comunidad de San Pablo 22, Microrregión Cuarta, municipio de la Cruz de Río Grande, región autónoma de la Costa Caribe Sur, miembros de nuestro ejército de Nicaragua, en cumplimiento al plan de seguridad en el campo, detectaron la presencia de elementos delincuenciales a quienes se les dio la voz de alto ejército de Nicaragua, respondiendo a los delincuentes con disparos de armas de fuego, procediendo los miembros del ejército a hacer uso de su arma de reglamento, produciéndose un intercambio de disparos, cuyo resultado es de 6 elementos delincuenciales muertos. Rafael Pérez Dávila, alias Colocho, cabecilla, prófugo, autor de asesinatos, robos con intimidación, extorsión a productores, tráfico de drogas y violación. Francisco Pérez Dávila, alias Charro, autor de asesinatos, robos con intimidación, extorsión a productores, tráfico de drogas y violación. Efraín Urbina, alias Gavilán, autor de asesinatos, robos con intimidación, extorsión a productores, tráfico de drogas y violación. Estos elementos delincuenciales asesinaron, entre muchos otros, a las siguientes personas. El 23.12.2015, José López Espinosa, en la comunidad de San Isidro Zunzum, jurisdicción del municipio de Ciuna. El 17.09.2016, Ezequiel Vivas Leiva, en la comunidad de Trinitara, jurisdicción del municipio de Ciuna. El 4.09.2016, Antonio Castillo Espinosa, en la comunidad del Plátano de Lezagüe, jurisdicción del municipio de Mulucucú. Otros integrantes de la expresión delincuencial colocho. Francisco Alexander Pérez Valle, Tania Yugeisi Valle, Dominga Pérez Moreno. Realizadas las investigaciones pertinentes por el equipo técnico de la Policía Nacional, se determinó lo siguiente. Inspección y recolección de evidencias en la escena del hecho de cuatro fusiles AK, con 18 cargadores, dos escopetas, una pistola, cuatro artefactos explosivos, dos minas, dos granadas, municipios, municiones a granel, seis mochilas impermeables, municiones para fusil, AK y escopetas, y 20 libras de marihuana. Resultados de los peritajes de balística. Fusiles AK y escopetas, aptas para el disparo, y se comprobó que todas fueron disparadas. 150 casquillos de AK y 12 escopetas fueron disparadas por los cuatro fusiles y dos escopetas ocupadas en el lugar del hecho. Se encontraron productos nitrados, pólvora en los dorsales, manos de los fallecidos. Resultados del dictamen médico forense, examinados, seis cuerpos, causa de muerte, lesiones por arma de fuego. No hay evidencia de otro tipo de lesiones. Dictamen médico coincide con entrevistas de testigos realizadas por investigadores policiales en el lugar del hecho. Los cuerpos sin vida fueron entregados por miembros del Ejército de Nicaragua al equipo técnico de la Policía Nacional, quien hizo entrega a Comisión de Pastores Evangélicos y Delegados de la Palabra de la Comunidad de San Pablo XXII. La comisión procedió a sepultarlos ante la ausencia de familiares que los reclamaran y el avanzado estado de descomposición de los cuerpos. Habiendo transcurrido el tiempo necesario y por criterios de saludidad pública, Policía Nacional, Ministerio de Salud e Instituto de Medicina Legal procederán a la exhumación de los cuerpos y entrega a sus familiares, garantizando las medidas de prevención epidemiológicas para estos casos. Fuerzas combinadas de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua continúan en persecución de elementos delincuenciales prófugos que se dedican a realizar hechos delictivos, como asesinatos a policías. Miembros del Ejército de Nicaragua, productores, campesinos, además de robos con intimidación, extorsiones, narcotráfico, causando zozobra e intranquilidad a las familias y comunidades en la jurisdicción del Triángulo Minero y Bozaguás. La Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua reiteran su compromiso de garantizar la seguridad, la tranquilidad de las familias y comunidades y el derecho de los productores y campesinos a trabajar en paz. Dado la ciudad de Managua a los 14 días del mes de diciembre del año 2017, División de Relaciones Públicas, Policía Nacional. Hasta aquí la nota de prensa número 13 de 2017.